La Policía Nacional en Norte de Santander, en el desarrollo de planes enfocados en la prevención de la Comisión de Diferentes Delitos, entrega los resultados de lo ocurrido el año 2022 con respecto a incautaciones de armas traumáticas y cortopunzantes. Es de resaltar que, según las autoridades en esta zona del país, 138 armas traumáticas fueron incautadas, teniendo a Caña como el municipio con el más alto número. Asimismo, ocupa el primer lugar en las más de mil armas blancas incautadas en los distintos operativos y planes preventivos desarrollados. Para la Policía Nacional en Ocaña, son precisamente estas armas las que los delincuentes vienen empleando para cometer delitos como el de hurto, y gracias a su accionar se han realizado la incautación de las mismas. Es importante saber que muchos de los casos conocidos de hurto siempre intimidan a las personas con lo que al parecer es un arma de fuego y cuando vamos a requerir al ciudadano vamos con, de pronto la identificación de los mismos son armas traumáticas que tanto mal nos están haciendo sin ser reguladas, pero el trabajo es a diario, los registros a personas, los registros a vehículos se están haciendo de manera permanente, ininterrumpida, buscando pues lograr mitigar con este flagelo que tanto afecta a la seguridad y convivencia ciudadana. En segundo lugar se encuentra el municipio de Ábrego. Llama la atención que estas estadísticas dejan evidencia el uso y la comercialización de este tipo de armas que vienen afectando la seguridad y convivencia ciudadana en esta zona, por ello la importancia de incrementar estrategias para poner fin a estos hechos.